Es penalti. Gol del Valencia del 89. Gol que yo creo va a valer 3 puntos. Gol de Roberto Soldado. Envío certero a la escuadra. Se venció al otro costado el portero. Es el gol de Soldado. Es el gol del capitán del Valencia. Valencia 2. Español 1. Sí, una acción que va a levantar muchísima controversia por cómo ha sido la jugada. Soldado, pese a toda la confusión, no ha dudado nada. Se ha tardado mucho en tirar el penalti que puede desconcertar un poco, pero la ha mandado casi a la escuadra. Con potencia, colocación, engañando al portero.